Y que traigo con los hombres, que por qué diablos los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos, si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte, me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante, o te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos, ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran, pa' que otros se los mantenga Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos Ya oyeron inútiles, lo que les puede pasar Los odio por vanidosos, ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora, no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran, pa' que otros se los mantenga Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos Hombres malvados, ya les cantamos O se componen, o los capamos O se componen, o los capamos